Tuve una visión. Tai Long regresará. Maestro, su visión. Su visión fue correcta. Tai Long ha escapado de prisión. ¡Viene en camino! He vuelto a casa, maestro. Esta ya no es tu casa. Y yo ya no soy tu maestro. Ah, sí. Tienes un nuevo favorito. ¿Y dónde está ese... Po? Lo espanté. Esta batalla es entre tú y yo. Entonces... Así es como será esto. Así es como debe ser. ¡Oigan, oigan! ¡Sé de Tai Long! Era un estudiante, el primero en revelar los mil... ...rollos del Kung Fu. Y luego se hizo malo. Y está en la cárcel. ¡Qué bien que Shifu te envió! Empezaba a sentirme olvidado. Vete volando y dile que el guerrero dragón de verdad vuelve a casa. No era solo un estudiante. Shifu lo encontró de cachorro. Y lo educó como a su hijo. Shifu lo entrenó. Creyó en él. Y le dijo que su destino era la grandeza. Nunca fue suficiente para Tai Long. Quería el rollo del dragón. Pero Uwe y vio obscuridad en su corazón. Y se rehusó. Uriko. Tai Long te bastó en el rollo. Trató de tomar el rollo por la fuerza. Y Shifu... ...tuvo que destruir lo que había creado. ¿Pero cómo? Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Me pudrí en prisión por 20 años. ¡Por culpa de tu debilidad! Obedecer a tu maestro no es debilidad. Sabías que yo era el guerrero dragón. Siempre lo supiste. ¿Dónde está el guerrero dragón? ¿Uwe? Con que así se llama. ¡Oh! Por fin. Un digno oponente. ¡Nuestra batalla será legendaria! No era tu destino ser el guerrero dragón. ¡No es culpa mía! ¡No fue culpa tuya! ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? ¿Quién me negó mi destino? ¡No hay nada! Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento.